Amirable Salvador Eres bueno Príncipe de paz Eres fiel Lleno de compasión Asombroso buen pastor Me libraste del temor Eres bueno Escuchaste mi oración Eres fiel Yo nunca dejaré Y adorarte a ti Jesús Bueno y fiel Digno de adorar Nombre sin igual Rey de gloria y majestad Bueno y fiel Tú conmigo estás Nunca me fallarás Tu amor jamás me soltará Bueno y fiel Es el nombre de Jesús Tus promesas cumplirás Eres vuelo Pronto regresarás Eres fiel Aquí esperaré Maranatha Santa gritaré Bueno y fiel Digno de adorar Digno de adorar Nombre sin igual Rey de gloria y majestad Bueno y fiel Tú conmigo estás Nunca me fallarás Nunca me fallarás Tu amor jamás me soltará Bueno y fiel Es el nombre de Jesús Bueno y fiel Es el nombre de Cristo Bueno y fiel Es el nombre de Jesús Bueno y fiel Es el nombre de Cristo Bueno y fiel Es el nombre de Jesús Bueno y fiel Es el nombre de Cristo Bueno y fiel Es el nombre de Jesús Bueno y fiel Es el nombre de Cristo Bueno y fiel Bueno y fiel, ese es el nombre de Jesús Bueno y fiel, digno de adorar Mi nombre es inignar, rey de gloria y majestad Bueno y fiel, tú conmigo estás Nunca me fallarás, tu amor jamás me soltará Bueno y fiel, ese es el nombre de Jesús Señor Bueno y fiel, es el nombre de Cristo Bueno y fiel, es el nombre de Jesús Bueno y fiel, es el nombre de Cristo Bueno y fiel, es el nombre de Jesús Gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tu misericordia es para siempre Porque grande es tu favor hacia nosotros Señor Porque no hay nadie como tú Porque tú eres Señor, fiel de generación a generación Y hoy bendices a cada uno de los que están en este lugar Señor Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tú eres bueno Señor Bueno y fiel, es el nombre de Jesús Bueno y fiel, es el nombre de Cristo Bueno y fiel, es el nombre de Jesús Bueno y fiel, es el nombre de Jesús Bueno y fiel, es el nombre de Jesús Tú, tú eres bueno Solo tú eres bueno 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 No lo sé No lo sé No lo sé